bien chicos vamos a hacer el último vídeo no siento vamos a hacer el último vídeo bueno miren acá estoy yo miren voy a mostrar algo y acá dice 8 suscriptores miren a ver si se ve ahí ay dios no se ve para nada se ve a ver déjame ver algo así dice 8 suscriptores suscríbanse suscríbanse vamos a hacer el último vídeo